Lo corro, lo corro Una cabeza de pico Mira la que le voy a hacer, esta en la next level 200 Soy fucking god, what the fuck Bueno, que le acabo de hacer, es ilegal Se fue humillado, Luka, bro Y ya se fue humillado Y ya se fue humillado Estoy muy bien Estoy muy bien Ay no me lo conté, te desmurte Lo matas, lo matas Pero, pedí perdón No, no, pedí perdón, pedí perdón ya Pedí perdón ya, eso no Ay por favor Si, mi teclado es una cagada, es super chiquitito Mira, se apagó Es super chiquitito y es super malo también No me puedo mover ¿Por qué mierda me dicen que les muestre las cosas weon? Que chat de mierda weon ¿Te acaso? ¿Te acaro timbre? Dame un segundito, que estoy haciendo un penta Listo Estoy llenando a ult. Una radio, una boca, una boca Una radio, una boca Una radio, una radio, una radio Una radio, otra radio, ¿ves? Dos, tres, dos, tres Ah, no puedo creer, era mía Ah, no puedo creer, era mía Ah, no, lo acabo de hacer. ¡Tírame una flecha! ¡Tírame una flecha, perro! ¡Clean! 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 Bueno, no fue tan clean porque el guan se escapó, guan. ¡Ya! No me ayudate, tipo. Lo que hizo Ronaldinho. O sea, me hizo la Ronaldinho, literal. O sea, el tipo me hizo la Ronaldinho y se puede decir, guan. Me hizo como que... Me hizo como que... Me hizo como que... Me hizo como que iba para allá, después se fue para allá. Ah, mira, viene de ser... Este tipo es mágico, guan. Me mete la de perrito más encima. Ronaldinho culiado, vamos next, guan. Ok, tengo flash. Ok, Ronaldinho culiado, va. ¡Pue el tío! ¡Ahora! ¡Ahí está, pum! ¡A tu casa, Ronaldinho! ¡No! A mí me dicen... Messi. ¡Ya! ¡No! No, me voy a poner en este high. Miren ese high, ¿no? Si, dos juegos nos pueden cagar con... Si, da igual. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, hombre de puta! ¿Es de la cuña? ¡Vamos, es de la cuña! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pelo! ¡Ya sé, boludos! ¡Perdón! ¡No! ¡La quiteo! ¡La quiteo! ¡What the fuck! ¡La quiteo, Mati! ¡Lo juro por Dios! ¡Ah, no! ¡O sea! ¡No te voy a permitir! ¡No te voy a permitir lo que acabo de ver! ¡No te voy a permitir lo que acabo de ver! ¡Aprendo en la retirar! ¡No te voy a permitir lo que acabo deッlo! ¡Ou$%& ¡F%&!!! ¡Aprende en el que acabo de desesperar! ¡¡ного! ¡Mira a los meios! ¡Gira a los meios! ¡Mira a los meios! ¡Gira a los meios! ¡ HUJ! ¡No, si soy AWF-cons! ¡¿Com.... Can you fucking see this shit? It's incredible! No puedo creer que lo va a decir